Buscan promover sus productos, con el fin de dar a conocer lo que hace la Asociación de Productores de Mora del Jardín en Pérez Celedón, está organizando esta primera feria que será el 14 y 15 de marzo. La agrupación tomó la idea precisamente con el fin de que la población se acerque a la comunidad y conozca más sobre esta fruta. El primer día comenzarán con una eucaristía, posteriormente habrá un acto inaugural con la presencia de jerarcas de diferentes instituciones. Luego realizarán un concurso de cosechar moras donde se hagan partícipes personas destacadas. Más que nada lo hacemos con el deseo, bueno, con la idea de que podamos darnos a conocer, no solamente como productores o como comunidad y organización que somos en este momento. La idea es que tal vez por medio de esa actividad podamos lograr un poco más de cercanía, con todas, tanto empresas, pero principalmente con instituciones del Estado que de alguna manera se comprometan a darnos la manita en el sentido de que, como ya lo dijo Gerardo, tenemos necesidades. Sumado a ello, el segundo día tendrán una carrera recreativa. Hemos programado a partir de la una de la tarde un concurso de cosechado de mora, donde pretendemos que sean los mismos invitados especiales que se vayan y hagan la prueba de cómo se cosecha la mora. Eso, más que una competencia, lo hacemos más bien como una especie de convivio. Bueno, habrá que ver cómo lo toman los que llegan, pero esperamos que sea así algo, algo jocoso, podríamos decir algo que tal vez sea un poco divertido si es que los que van se apuntan a eso. Además, las personas podrán disfrutar de una variedad de platillos utilizando la mora como ingrediente principal. Una carrera recreativa de atletismo, donde pues prácticamente esperamos que va a haber mucha participación. Eso por algunos recorridos, por algunos caminos ahí que son un poco rurales, porque en ese caso, dicho sea el paso, la carrera sería a campo travieso. Eso tal vez, bueno, parte de horas en esa actividad, también después habrían participaciones culturales ahí, y ya en horas de la tarde pues va a haber un concierto ahí. En la Asociación de Productores del Jardín invitan a toda la población a esta actividad.